La parte que mejor canta los mandos de Cochoquero, con esta de duela, este bonito pasador de los metales de todo mundo. La parte que mejor canta los mandos de Cochoquero, con esta de duela, este bonito pasador de los metales de todo mundo. La parte que mejor canta los mandos de Cochoquero, con esta de duela, este bonito pasador de los metales de todo mundo. La parte que mejor canta los mandos de Cochoquero, con esta de duela, este bonito pasador de los metales de todo mundo. La parte que mejor canta los mandos de Cochoquero, con esta de duela, este bonito pasador de los metales de todo mundo. ¡Gracias!